Dreamers, soñadores, muchas felicidades con ocasión de la pronunciación de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos en cuanto al programa DACA en el que ustedes encuentran. Estamos muy agradecidos con aquellos que han seguido los pasos necesarios para pronunciarse de esta forma. Sabemos que es un paso más, no el definitivo. Nuestra esperanza es que obtengan la residencia permanente y la ciudadanía, que puedan ser miembros de nuestra sociedad plenamente. Ustedes ya han manifestado con su preparación, sus estudios, el que ustedes pueden contribuir de una manera muy positiva a la realidad de este país. El camino no ha sido fácil para ustedes, pero en esta ocasión, aunque pudiera haber lágrimas, llanto, en esta ocasión son de gozo y de alegría. Hay que vivir cada paso con su victoria y en este sentido nos unimos de todo corazón y con mucho cariño a ustedes. Sabemos también que sus familias han sufrido mucho en estos procesos. pedimos por ellos que la asistencia divina los acompañe y que se sepan muy queridos y acompañados en estos momentos. Pedimos al presidente Donald Trump que mantenga intacto este programa de DACA. y que el Congreso, con sabiduría, pueda abrir caminos para su residencia permanente y ciudadanía. El país necesita personas como ustedes, emprendedoras, dedicadas y con una visión de futuro que contribuya a los valores que están expresados en la Constitución de nuestro país. Felicidades y un abrazo enorme, cargado de esperanza, de alegría, de paz. Felicidades.